El Día Mundial del Glaucoma, que se celebra el 12 de marzo, pretende llamar la atención sobre una enfermedad crónica, caracterizada frecuentemente por la hipertensión ocular y afectación del nervio óptico. La consecuencia es una disminución del campo visual que lleva a la persona a ver como si estuviese atravesando un túnel y que puede dañar muy gravemente la visión. Es la segunda causa de la ceguera en el mundo occidental. Los especialistas recuerdan que el glaucoma es una de las patologías oculares más graves. Se le conoce popularmente como la ceguera silenciosa, por no presentar ningún tipo de sintomatología ni pérdida de capacidad visual hasta que la enfermedad se encuentra en una fase avanzada. Los factores de riesgo son presión intraocular, antecedentes familiares, miopía severa, que se haya sufrido algún traumatismo ocular y diabetes. Esta enfermedad no tiene todavía solución, pero sí prevención. Por ello es vital prevenir a través de la toma de la presión intraocular y la evaluación del fondo del ojo como mínimo una vez al año.